Hola, bienvenidos a Punte Guapa. Yo soy Oscar y hoy les prepararemos unas cebollas caramelizadas. Quédense en que lo hagan ellos. Esta receta realmente lleva muy pocos ingredientes. Es un poco lento porque hay que cocerlo a fuego muy bajo. Los ingredientes que necesitaremos van a ser cebolla blanca, el jugo de tres limones, jugo magui o sazonador y pimienta molida. Para comenzar, vamos a limpiar la cebolla quitándole rabos y la primera capa de la cebolla. Partimos por la mitad y la vamos a filetear de esta forma. Con mucho cuidado, recuerden que los cuchillos tienen mucho filo y no se vayan a llevar un pedazo de desco. Recuerden que las recetas son cebollas caramelizadas, no uñas caramelizadas. Esto obviamente se va agarrando con la práctica. Y aún así, me he llevado unas muy buenas cortadas. Ya tenemos la cebolla fileteada. Ahora, el procedimiento inicia calentando la olla. Ponerle un poco de aceite, ya sea de maíz o de oliva. Y recuerden, esto tiene que ser a fuego muy bajo. La cebolla, para que se caramelice, tiene que pasar mucho tiempo para que suelte su azúcar. Ya que vaciaron la cebolla, hay que separarla, porque recuerden que al picar hay unas partes que quedan pegadas. Y hay que separarlas con mucho cuidado. No como yo, que aquí parecía que estaban brincando. Ahorita van a ver una que brinca bien bonito de la olla, hacia la estufa. Ya que está separada, le vamos a colocar un poco de sal. Y si se dan cuenta, el fuego está muy bajo. Revolvemos. Y vamos a tapar, y nos olvidaremos un rato de ellas. Después de un tiempo, venimos a revisarlas y a mover nuevamente. Recuerden que el procedimiento de esto, cuando ya empiece a sudar la olla, hay que estar volteando la cebolla, moverla, para que no se pegue y vaya soltando su azúcar. Por eso les dije que el proceso iba a ser un poco lento. Pero créanme, el resultado será delicioso. Volvemos a mover. Si se dan cuenta, desapareció la cebolla saltarina, porque ya está de nuevo en la olla. En esta ocasión le pondremos la pimienta de una vez. Puede ser pimienta molida, pimienta entera, o la que ustedes gusten. Recuerden, solo un poco de pimienta para que suelte el aroma y le dé un poco de sabor. Revolvemos nuevamente, y otra vez a taparla. Y recuerden, esto tiene que estar sudando. A fuego lento, para que el azúcar de la cebolla se vaya soltando. Recuerden estar moviendo constantemente. Esto evitará que se pegue. Después de un tiempo, viene el jugo marín. Esto sí es al gusto. A mí me gusta mucho el sazonador, entonces le pondré bastante. Recuerden que solo al inicio le puse un poco de sal. Y si le puse un poco de sal nada más, es porque el sazonador, en su mayoría, es pura sal. Esto solo sirve para resaltar los sabores. Recuerden revolver muy bien, porque el jugo a Maggi puede pegarse en el fondo de la olla. De preferencia, usen una olla de teflón y vuelvan a taparla. Recuerden que todo esto es a fuego lento. Tapando, moviendo, tapando y moviendo. En cuanto empieza nuevamente a sudar la olla, destapamos y movemos. Dije, destapamos y movemos. Ah, ya me escuchó. Estaba quedando dormido. Y nuevamente estamos moviendo. Si se dan cuenta, no se ha pegado. Es aquí cuando entra el jugo de limón. El jugo de limón entra ya casi al final de la cocción. Esto para no amargar. Tienen que revisar muy bien los limones. Pruébenlo antes de echarlos, porque hay limones muy amargos y pueden echar a perder su receta. De preferencia que sean limones que estén amarillos, para que sean un poco dulces. Revuelven. Ya está el jugo de limón, la pimienta, la sal, el jugo Maggi, la cebolla, el fuego lento, movemos y la dejamos tapada. Y no es cierto, quedaron listas. Estas cebollas se pueden utilizar para muchas cosas, como una guarnición para esta pechuga con una ensalada. Para las taquizas pueden ser un buen acompañamiento. Y se me acabó el programa y yo estuve hable y hable. Si te gustó la receta puedes darle like, compártelo, suscríbete a este canal y déjame tus comentarios. Esto fue Que lo Hagan Ellos, yo soy Óscar. Hasta la próxima.